Fue un discurso, puede ser como vos decís, pero también dirigido a que tenemos que despojarnos de las acciones individuales, tenemos que trabajar por algo colectivo, que es por quien nos ha puesto al frente de un gobierno, que nos ha dado la responsabilidad de gobernar un departamento de una provincia. Entonces, más que todo está dirigido a eso y dejar de especular con situaciones individuales o proyectos personales que no tienen que ver con la democracia y que no tienen que ver con el pueblo. Así, un inicio de sesiones, una apertura de sesiones un poco atípico, digamos un discurso más reducido y no tan amplio con una descripción de obras que usted tenía previsto realizar para este año. ¿Esto da cuenta, por lo que manifestó usted recién, de que no tiene aprobado el presupuesto 2023, de que no se aprobó? No, no, tiene que ver un discurso corto porque son 108, 109 hojas que ustedes los van a tener, que lo van a tener también en digital, donde realmente hay que verlo y analizarlo a todos para que después no salgamos, no porque lo diga yo, sino porque lo han visto y lo han podido analizar y estudiar, que realmente que por ahí dice que no se hizo nada, acá está lo que se hizo. En este anexo que hemos incorporado, el 108 páginas, está lo que hicimos. Por eso dije, el que quiere oír que oiga, el que quiera ver que vea. Acá está todo lo que hicimos y bueno, que algunos dicen que no hicimos nada y no nos aprobaron el presupuesto porque no hicimos nada, acá está lo que hicimos. Entonces creo que tienen que revocar esa ideología, que también es política, es chicanas política, porque el presupuesto del año pasado se usó para un montón de situaciones que tenían que ver con lo sanitario, con lo rural, donde hoy hay 15, 20 productores que se quedaron sin nada por el granizo, donde también estamos estudiando, ver cómo lo vamos a apoyar, cómo lo vamos a ver para darle algún beneficio a esos productores que se quedaron sin nada a través del municipio y a través de provincia que también estamos haciendo gestiones. Entonces acá simplemente no se trata solamente de decir, no faltaste la calle porque el pavimento tiene que ver provincia y tiene que ver municipio, son 50% y 50%. Y hoy el presupuesto, la coparticipación, el 80, 85% se la lleva sueldo. O sea que ustedes si hacen un análisis, me queda un 15%, que dentro de lo que es la repavimentación que hoy el pavimento es carísimo, es carísimo por el costo del petróleo, por el costo del dólar, entonces me queda muy poco margen para que ese 15% que me queda de la coparticipación, que lo estoy afectando también a repavimentación, tengamos un amplio proyecto de repavimentación. Hemos presentado todos los proyectos de repavimentación de todos los barrios y calles importantes y necesarios dentro del departamento de Raúl, a vialidad provincial. Vamos interactuando viendo qué vamos a ir sacando primero, que son las necesidades prioritarias. Bueno, en eso vamos a ir avanzando.